reanudamos el encuentro del equipo del diablo versus el equipo de la garza 0 por 0 señoras y señores la tienen a no la tiene la desquita llegando y la tiene la pasada no y se pelea se pelea y llega y casi le queda la pata pero no se le quebró y la tiene el sapo con el sapo y se la quitan al sapo ya tiene el jugador en la rebusca y llegan a no el rescate le dice y vamos la pala de sugar y apuera no y nada no tira y no no vale no vale no vale no fue intencional y la tiene el diablo al diablo se la lleva se lo lleva pero no se le pega al diablo le pega al diablo y fuera y muy arriba pues está emocionante este partido camarada el reloj de arena dice que le falta 15 minutos del encuentro señoras y señores 15 minutos el sapo el ché de seco ya no aguanta la tiene la norma la pelada con pey la saca la norma y se la pasa papi chuve pero le hace una mala jugada la bola llega la vez y contada y luego le se me pega y llega la vez y le pega también luego de la parte del adulto el de que no fue intencional sigue sigue siga 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 la tiene la ley le de ya voy a la estela y ahora es la normal rescate y se la pasa a la vez y pero la vez y dice que no la vez y le pega le pega le pega le voy me pegó vamos le pega el seco, el seco la tiene, pero llega el sapo y le pega, le pega, le pega, pero no, Kevin no le permite y se la pasa a uno y la tiene el portero, señoras y señores a ellos se le insegura que nunca había jugado fútbol, gran paja, gran paja, a tener una defensa de las buenas y decir que nunca ha jugado la chiclín le quiere meter el gol, pero no se deja y le pega, le pega, aquí le pega, vale porque no fue intencional y va muy arriba esto está azocado, hermano mire, pues dice que nunca ha jugado fútbol, mire, gran paja, que niña, se cree, cabal, ni usted que ha jugado la tiene la Alejandra, uy, falta, falta falta, falta y si tuviera tarjeta amarilla te la saco, pero no tengo, no te la saco no, 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 esa es trampa, esa es trampa, tramposa y tiro libre, tiene la opción de que se quiten todos y el diablo que le pegue me estaba mojando me moja puede pasarlo, puede hacer el tiro libre se la pasa la garza, la garza la lleva, la lleva, ahí le sale la Jenny y la garza sigue, sigue, se le pasa a Don Pei pero llega la norma David contra Goliat, señoras y señores, y sale avante, el Goliat y la pasa a Don Pei, fuera fuera, 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 y el marcador sigue, cero por cero, señoras y señores, cero por cero esa fue trampa, esa fue trampa esa técnica, la técnica y así se la lleva ahí y la tiene la garza y la garza le va a pegar, le va a pegar pero tiene la Jaylee, la Jaylee se la pasa a Don Pei, se la pasa a Don Pei pero viene a Don Pei y la saca y la vuelve a sacar, uy, 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 casi se cae pero no se cayó ahí, y sigue peleando a Don Pei Don Pei, 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 Don Pei y que tiene preocupada que le mueves al calzón, que se le moje el calzón y eso que, si ya sabía que tenía que traer ropa, hija, para cambiarse mojese de un sol, hija cual, el fútbol odia, el mar la odia, la arena la odia que bonito la T reserva pero espere que, mire que voy, quiero ver si la echa como no la echan no me distraigan por favor, uy, lo saca en el último momento y se la pasan a Pei, Pei se rebusca, la lleva, la lleva y la hace paso a Alejandra, pero a Alejandra hasta que no aguanta ya pero llega el diablo ahí, la saca, pero está la garza ahí y le hace el pase a autopase, pero no le funciona pero llega la garza a ponerlo quieto, pero la norma está también de fondo y la lleva el diablo, el diablo, el diablo, y se la quita el sapo los amo mucho morita pues el bicho está arruinada físicamente no, 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 no ha pasado huela mona hey mona mi respeto para usted mona, como se quitó ese gol huela, mire, ve en la línea mona hay que estar al juego del fútbol de Ana de Ángela antes cuando podía y allá está tocado eso, porque casi le quieren zampar, pero no lo ha metido pero no 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 ni como no 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 Adiós, que te lleve el mar Yola, nunca te traiga Sí, cabal La tiene Pei solo y su alma Se la lleva, se le pega Pero no, iba muy alto La Yoli casi lo zampaba Pero no, pues la mona Le va a pegar la gas a Racito Pero no, se fue fuera Mira bicha Te voy a decir una cosa Cuando una persona nunca ha jugado fútbol Como la Nayeli se le nota Y esto que la Nayeli ha jugado Y vos ha jugado fútbol Porque ha jugado fútbol Jenny, usted que ha jugado fútbol ¿Cree usted que alguien va a defender Como defiende ella si nunca ha jugado fútbol? Pero es que eso tengo que hacer Pues si por eso Jamás Usted no hace Jamás no Mira cómo ando Pero no, no todo A ver Mi educación física Usted jugaba fútbol Aunque sea en la escuela y jugaba Y no me digas que no Juega mejor que yo Imagínese La saca el diablo Le pega a la saca Y saque largo Fuera 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 Estamos gorditos Estamos gorditos Él se recuperó de Colombia Rápido camarada Se recuperó rápido Gracias Y yo Está gordita Está gordita Estamos gorditos Estamos gorditos Ya me fliegué Le espera ahí todos los días Necesita Necesita ponerse Necesita ponerse al tiro Hija Ahora miedo lo tiene Y antes que le iba a tener miedo A las pelotas Estos caballones Ustedes que piensa Está acabada A ver Yo no hice Que esa capitana Hay un grupo Ajá Exacto Mere que está tocado eso Uy La sacaron En el último momento Muchos ya vieron el atardecer Se me denis Por todos los suscriptores Que nos están viendo Lindísimo Por cierto Está como yo Como lindo Está como yo Como Amarillo Oh si ¡Gonazo! Ya vieron La lleva el diablo Le salen a la marca Pero no La agarra Al chile Bailemos mejor ¡Vuela! La Daisy No quiere dejarlo pasar A la garza Le lleva con todo ¡Vuela chicle Se la pasan a la Alejandra Alejandra se quita Alejandra se quita la jocelyn Y le pega Pero no Muy alto Estamos arruinados Alejandra Estamos arruinados Antes era buena Para el fútbol Vaya 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 Alrededor de unos Llega la jenny Y le dice Aquí no va a pasar Papa Aquí estoy yo Y mire como le llaman Y lo tiene el seco Y se lo quita Y sigue ¡Vaya!